En este momento, este programa tiene como invitado a Emanuel Trinidad Puello, profesor de Economía, abogado recién recibido, ¿verdad? Y, por supuesto, candidato a diputado de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, Emanuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, amado, muy buenos días. Buenos días. Joriconsulto, ya ya. A Francis y a la bella Carolina y a todo el público que sigue este importante programa. Ayer lo vio Roger Marte, que estaba sentado ahí. Ayer a la bella y ayer lo dejó de Joriconsulto. Sí. Resto, amado, responder las inquietudes que pueden tener. Si no, hablar de cuál es tu posicionamiento, cuál es el posicionamiento de la Fuerza del Pueblo. Y a partir de ahí nosotros vemos que podemos indagar, ¿verdad? Adelante. Bueno, yo tengo un dato que te puede dar. Lo veo dentro de los ganadores. En las encuestas que me han entregado. Adelante. Mira, amado, realmente yo creo que el gobierno del PRM de Luis Abinader ha hecho hasta lo imposible por tratar de cambiar la percepción del pueblo dominicano. Se han invertido miles y miles de dólares en interés de hacer creer a la población dominicana de que estamos en un buen camino. Sin embargo, todas las encuestas que en gran medida paga el PRM, cuando le preguntan a la población de cuál es su principal problema, el 70% dice que es el alto costo de la vida. Y el segundo problema que presentan los dominicanos, la inseguridad ciudadana. El tercer problema, lo que es el desempleo de la población. Ante ese panorama, en América Latina, yo no he visto que un gobierno se pueda reelegir en esas condiciones. Cuando le preguntan cómo estamos, mejor o peor que ayer, 68% dice que estamos peor que ayer. Entonces, por eso digo que están haciéndolo indecible para tratar de cambiar la percepción. Para nadie es un secreto de que este gobierno ha sido, si se quiere, la estafa más grande que hemos tenido en lo que va del siglo XXI. ¿Y por qué digo esto? Primero, ellos plantearon de que de llegar al poder iban a achicar el Estado. Que aquí habían 19 instituciones que no tenían razón de ser. Y no solamente la han dejado a 19, sino que han creado otra más. Con el agravante de que han creado más de 100 mil pensiones ilegales e ilegítimas de gente que no han dado un golpe. Han gastado más de 60 mil millones. Y eso es tratando de cambiar la voluntad del pueblo dominicano. ¿Por qué establecen de que ellos tienen un 60? ¿Y gente jovencita? ¿Y gente jovencita? ¿Y gente jovencita? ¿Y gente jovencita? ¿Y gente jovencita, pensionado? No, no, que nunca ha dado un golpe. Peor aún, ya ya. Que no ha trabajado nunca en el Estado. Aquí hay empresarios, como es el caso del primo del senador de Nagua, que además de ser empresarios, es el constructor del Estado. Y lo pensionaron con 90 mil pesos. No, no. Y como esos centenares, eso es posible. No, 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 eso no es posible. Solamente es por comprar la voluntad. Y una cosa que es totalmente injusta, porque aquí hay gente que ha echado su juventud y su vida, ha dado su salud al servicio público y lo pensionan con 7, 8. Con 7, 8 y 10 mil pesos. Y a estos le dan 70 sin dar un golpe. Y eso no es mal que un Estado de desesperación. Vean acá, Marino Collado lo pensionaron. No sé. Que debieran pensionar. Eso se lo merece. Debieran pensionar. Y el mismo Gallego. Sí. Debieran pensionar. Bueno, por lo menos. Sobre todo Marino. Marino ha trabajado. De Gallego es una pensión especial. Especial. Pero sabemos que en el caso de Marino fue profesor. Exacto. Por décadas. Y además fue un legislador municipal. Como yo he pedido. Le han cambiado el nombre. Un reconocimiento. Le han puesto Pensiones Solidarias. Sí. ¿Qué solidarios son? Como yo he pedido la pensión solidaria al senador para William García, la viuda de William García. Exacto. Así es. Entonces, yo creo que esto es… ¿Usted quién le plantea que hay niveles importantes de corrupción en el gobierno? Es lo que básicamente usted no quiere decir. Pero claro que sí. Claro que sí. Sin duda. Y no hay más de 24 funcionarios que lo han separado. Y a esos funcionarios, el gobierno de Luis Abinader le ha creado un impediente. No. No le he visto. Entonces, realmente la justicia… Solamente un caso. Solamente un caso. Que fue el del bolo 13. Sí. Donde la justicia, entre comillas, liberó y solamente una parte fue responsable. Que realmente el gran responsable quedó a suelto. Entonces, no hay duda de que más de 32 mil dólares de préstamo externo y más de 12 mil interno, que suman cerca de 45 mil millones. Carolina, ¿y dónde iban a parar? ¿Cuál es obra de importancia, de interés, de impacto nacional? No hay una. ¿Ha podido? No hay una. Nosotros planteábamos en principio, para que usted no aclare esta duda. Para decirle cómo es el caso, los acarrizos. Eso ha sido lo único. Eso ha sido lo único. Y en Santiago, el Monoriel, que todavía no funcionan. No lo han terminado. Esas son las dos obras de impacto de cadáveres nacionales. No, pero oye, oye. No, en Santiago lo que tienen es el teleférico. Pero el teleférico no funciona. No, no, no. Estaba funcionando. ¿Eh? Estaba funcionando. Estaba funcionando. La ampliación de la autopista Duarte y la entrada de Santiago. Exacto. Y la vega. Pero esas son obras de carácter, si se quiere. Nacional. Local. Esas son obras de Santiago. Lo de la autopista no, pero las entradas de los pueblos son obristas. Recuerda también que se paró porque los empleados crearon situaciones porque tienen más de tres meses que no les pagan. Esa es la situación que estamos viviendo. Profesor, nosotros hablábamos acá del tema económico, de la cantidad de préstamos y del producto o del crecimiento del PIB y nuestro compañero Francis planteaba que la cantidad de préstamos que tenemos es porque tenemos una economía robusta y que tenemos capacidad de pago. La ausencia de una reforma fiscal integral que la han rechazado todos, todos los gobiernos, pero que Luis, de ganar de nuevo, estaría obligatoriamente. Es obligatorio. Porque es insostenible que lo diga. El tema es, Amado, hace una comparación. Se puede sostener que se siga proponiendo la reforma. Sí, pero no solo el tema de la reforma. Básicamente también hablábamos de que en 59 años, Amado así planteaba, no se habían realizado tantos préstamos en el país. Y que en cuatro años el gobierno de Luis Abinader ha tomado más préstamos que en esas seis décadas. Así es. Y yo, si no malentendí, Francis, tú decías que porque hemos crecido económicamente no es comparable esos 59 años que cuatro años. Esa es tu mucha razón. ¿Cómo se explica eso? En parte, Francis, tiene razón. La economía nuestra en los últimos 30 años ha crecido un 5%. Claro. Y eso ha hecho de que realmente nuestra economía ha sido la más próspera de la región. Ok. Lo que hasta cierto punto ha permitido que los últimos gobiernos podían endeudarse. Sí. Pero ya estamos hablando de que los préstamos y compromisos que tenemos es que hay un 60% del PIB. De cada 100 pesos que recibe el gobierno de impuestos, 24 hay que destinarlo solamente al pago de los intereses. Cuando esos dineros pueden ser bien invertidos en lo que son obras de infraestructura, de hospitales, de escuelas, de carreteras. Es decir, que no necesariamente los préstamos son buenos. Al contrario, son malos. Yo creo que realmente estamos en una situación difícil, tal como se está estableciendo. Este gobierno inclusive ya está planteando que de volver a llegar, pierde o gane, se va a reunir con el liderazgo político en interés de un acuerdo político de hacer una reforma integral. Es decir, lo que está diciendo Luis Abinadel, que lo que no espera no es fácil. Y no es fácil en función de que ha creado la base para que la situación económica que vive el país realmente sea insoportable. Porque la verdad que tal como se establece, coger más de 38 mil millones de dólares en apenas cuatro años de manera eterna, sin contar con el redundamiento interno del banco central. La actualización de grandes inversiones, que es lo que más preocupa. Eso es. Se está gastando solamente el 88% en gasto corriente. Porque si tú me dirías, bueno, estamos invirtiendo en obras de infraestructura. Sí, pero escúchame, escúchame, que me interrumpa. Explique eso. ¿Qué es lo que es gasto corriente, capital, todo para que el público pueda tener una idea clara de lo que estamos hablando? Cuando hablamos de gasto corriente, estamos hablando de pago de la deuda, estamos hablando de pago de empleo manía, estamos hablando de gastos operacionales de las diferentes instituciones del Estado. Y cuando hablamos de gasto de capital, estamos hablando en inversión, en la construcción de una carretera, la construcción de un canal de riego, la construcción de un elevado, etcétera, etcétera. Entonces, no se está viendo eso, porque cuando tú inviertes en lo que es el área de capital, tú estás creando lo que es mano de obra. Pero el gasto no es un gasto especializado, es un gasto que se está yendo en el que son la creación de empleo manía, la creación de botellas, la creación de pensiones, tal como decían ahorita, de pensiones especiales, entre comillas, y de gente que lo ha distrumpido, de la publicidad. Aquí se está gastando más de 10 mil millones de pesos en publicidad en el presupuesto. ¿Y eso lo maneja Homero? No, no, directamente desde el palacio, están asignados al palacio. Y se lo están entregando a compañías, se lo están entregando a compañías para que las compañías lo distribuyan sin ningún tipo de control. Pero lo peor aún, lo peor aún, que no llega a los pequeños solamente. Exacto. Las grandes empresas con eso, para hacerse en eso. Nosotros estamos haciendo publicidades gratuitas para servicios de educación y demás. Entonces, aquí va a haber una gran sorpresa. Aquí, a pesar de querer cambiar la percepción, el pueblo está pasando hambre. Aquí hay gente que se está quedando sin cenar. Cuando tú vas a los supermercados, y esto es reiterativo, esto es reiterativo, tú llegas a un carrito y cuando llegas a caja, comienzas así, déjame eso, déjame eso, déjame eso. Me ha asustado, mirando la pantalla. Porque usted está dando el dinero. Y si ustedes quieren, vayan a los grandes supermercados. No está dando el dinero porque lo que yo compraba con 5 y 6 mil pesos, ahora tiene que disponer de 8 y de 9 mil pesos. Y peor aún, porque el salario, no solamente es que los precios se han incrementado, es un 30% en los últimos cuatro años. Los productos de primera necesidad, la canata básica, los 264 productos que componen la canata básica, en estos cuatro años han crecido en un 30%. Y no ha aumentado el poder adquisitivo, porque solamente a dos o tres es que no ha aumentado el salario. Entonces, esa situación realmente es la garantía de que no hay posibilidad de que el gobierno de Luis Abinader alcance el 50% por uno. Y por ese tipo de conducta, de tratar de capturar gente de la oposición, de vender la percepción de que están ganados, porque realmente en el Palacio, realmente saben que los números no le dan. En Manuel, candidato a diputado, propuestas de usted ser elegido o hacer o motivar que a la gente vote por su proyecto político. ¿Qué impacto tendría y qué ofrece? Bueno, hemos sido reiterativos en un conjunto de propuestas. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Duarte, nos proponemos, junto a los demás colegas, la creación del Foro Duarte. ¿En qué consiste la creación del Foro Duarte? Nosotros vamos a aglutinar a reunir toda la fuerza viva de San Francisco de Macorí. Y ver a San Francisco de Macorí no solamente como la capital de Duarte, sino que hacer conciencia que nosotros somos el centro económico de la región del nordeste, una de las regiones más ricas del país, que encabezamos la producción en arroz, que es nuestro producto líder, en cacao, en la piña, en coco, y ya nosotros hemos sobrepasado al este y el ganado. Y como región nosotros queremos plantear cuál es el San Francisco que nosotros queremos en los últimos 30 años, en los años 2050. Entonces, para eso queremos plantearnos y hacer ese plan de a mediado y largo plazo. Y de que a la región del nordeste, a San Francisco de Macorí, los gobiernos que vengan se les dé el tratamiento en función del aporte a que hacemos el Producto Interno Bruto. No es posible que si es una región tan rica, los gobiernos inviertan tan poco en nuestra región. A diferente en Santiago, que ya tienen una clase definida y que se han planteado lo que quieren hacer hacia el año 250, nosotros planteamos eso. Y en eso nosotros vamos a unificar a todos los legisladores en función de plantearnos eso. El otro elemento que nosotros estamos planteando es la revisión de la ley 8701, que es la ley de salud, de riego laboral y del fondo de pensiones. La ley de seguridad social. La ley de seguridad social, que fue en el 2001, tiene unos 23 años, que fue importante en su momento, pero ya está caduca, como decimos. Esta ley no contempla el seguro permanente. Cuando tú llegas a 80 años y te jubilan, te quitan el seguro cuando tú lo más lo necesitas. Nosotros vamos a plantearle que sea de por vida. Esta ley no contempla la salud bucal y tampoco de la vista, que son necesarias. Nosotros vamos a plantear que también se incluya y también la parte psiquiátrica y también aquellas enfermedades de alto riesgo, como se le llama. También un elemento importante y es que tú no puedas cesar a tu dinero que te ganaste, porque tú necesitas invertir o pagar 360 cuotas. Nosotros vamos a plantear que tú de tu dinero puedas cesar a un financiamiento que con lo que te están devolviendo los pocos, tú puedas ir amortizando y tú lograr en vida poder obtener esos recursos. Porque fíjate en el caso mío, Carolina, yo tengo 3 millones 127 mil en la FP. ¿Cuántos salarios le faltan? Necesitamos 360 cuotas. ¿Tú sabes cuánto cumplimos las 360 cuotas? Cuando yo cumpla 118 años. Es una locura. Esa es la realidad de todos nosotros. No es posible. Entonces, hay que hacer conciencia sobre eso para que usted pueda tener un dinero. Eso es un robo. Entonces, usted va a poder retirar sus fondos. Emanuel, usted podrá retirar sus fondos según la ley de seguridad social cuando usted tenga 118 años. Esa es la que establece la ley. Si revisamos la ley y por lo menos usted pueda cesar a un 60, un 70%, yo pueda disfrutar en vida y quizá cambia mi canito. Y que fuera la tortuga de la Galápagos. Eso es un robo. Y lo grande es que este es un dinero nuestro. Pero esto yo quiero hacer conciencia porque en esto se necesita voluntad política que no ha tenido el gobierno de turno. De los anteriores, vamos a hacer... Y también los anteriores porque son intereses muy poderosos. Recuerda que la banca comercial es la clase dominante. Y sobre todo, pero yo creo, como decía Juan Pablo II, el capitalismo salvaje. Pero yo creo que sentándolo y negociándolo, sin necesidad tampoco de que afecte los intereses grandes, pero también de que sepa que es un dinero que es de los trabajadores. Que no es un dinero de ellos, sino de los trabajadores. Y si se ha acumulado, no pueden estar sujetos a ese tipo de tiempo y de condición de depósito. Porque va a ser... Es algo que definitivamente, que por ley, es inalcanzable para la vida de cada quien. Ante la situación que cada día, porque los servicios básicos van disminuyendo. Aquí la situación que se está viviendo es cada día mucho más difícil para el dominicano. Y yo creo que tal como decía Peña Gómez ese tiempo, no se puede estar apretando tanto. Porque realmente la grande mayoría no tiene nada que perder. Lo que tiene que perder son los que están estabilizados y los que tienen sus grandes inversiones en nuestro país. Manuel, entiendo que como economista que eres y que has explicado, usted entiende que la población debe votar por usted porque lleva claro reivindicaciones que es al Congreso que corresponde el transformar la ley de seguridad social. Pero hay un aspecto que quiero que usted se lleve y lo piense. ¿No cree que se hace difícil en una estructura congresual que tiene su propia seguridad social fuera de la que dice la ley es universal de la 87-2001? ¿Cuánto estarían usted convenciendo? O sea, tú entiendes que no tienen conciencia de lo que pasa a la gran mayoría del pueblo dominicano. Yo creo que hay que cualificar la clase política. Y como ende también el Congreso y todos los estamentos del Estado. Coño, hasta los seguros de salud son de, con calarte internacional. Porque realmente, tal como usted establece, la mayoría de los legisladores, muchos van a buscar impunidad, muchos van a lavar dinero y eso ha descalificado a la clase política. Pero en el caso nuestro, nosotros solamente tenemos compromiso con la población. Si bien es cierto, somos un ente de nuestra provincia y que nos hemos preocupado por el agradecimiento de nuestro pueblo, más sin embargo hay cosas que nosotros no ponemos en juego. Por eso hemos querido lo más libérrimamente posible, de no aceptar compromiso ni recursos de ningún tipo de sector para no ir atado. Nuestro compromiso con esta población y hemos dado muestra de eso a lo largo de nuestra trayectoria política y que el pueblo de la provincia de Duarte sabe que tiene en Manuela Trinidad una persona que no va a dar su vaso a torcer. Nosotros vamos a legislar por los mejores intereses del pueblo dominicano. Tenemos la seguridad de que una parte de la población de la provincia de Duarte va a votar por el Manuela Trinidad. Y va a votar por el Manuela Trinidad por su trayectoria política que ha tenido acá. Nosotros somos una persona que hemos ocupado puestos en el Estado y que la población ha valorado y que no hemos quedado aquí en San Francisco Macorí. Que nosotros hemos renunciado a puestos importantes para trabajar por un proyecto por convicción política. No es porque nosotros hemos ido a arribarnos a una posición, porque eso ha sido nuestra práctica política que hemos tenido aquí en San Francisco Macorí. Y tengo la seguridad, Francis, y amigos que nos escuchan, de que seremos el 19 el próximo domingo diputados. Así sea. Que a partir del 16 de agosto vamos a ocupar una curul en el Congreso Nacional, en la Cámara Baja, y desde ahí vamos a legislar en beneficio de la grande mayoría del pueblo dominicano. Muy bien, muy bien. ¿Qué usted opina del barrilito? Yo creo que son innecesarios, claro. Yo creo que como político serio que usted va, usted tiene que percibir los ingresos para usted mantenerse usted y su familia, porque de lo contrario... No, el barrilito, no el sueldo. El barrilito yo creo que nomás existe en los senadores. Sí, ¿qué opina? Y nosotros lo creemos que... Que sería el cofrecito. No, porque ese se fue eliminado. Yo creo que se debe realmente ganar un sueldo. Y creo también que se le estimule en función del ejercicio que pueda desempeñar. La misma cantidad de leyes y de participación que tú tienes en el Congreso debe ser compensado, pero en función de tu trabajo, no por la cantidad de habitantes que tú recibas un dinero, porque eso es un dinero realmente que usted no se lo ha ganado. Usted puede elegirla y decir, bueno, por tantas leyes que usted ponga en función y se le aprueben, usted puede tener una compensación. Por tantas cantidades de reuniones que usted participa para determinar eso, usted puede tener una participación. Pero no un cofrecito en función de la cantidad de habitantes para usted darlo a discreción. Yo creo que ahí se está actuando con criterio de corrupción. Ahora bien, usted lo que no me va a decir a mí es que yo voy a adornar mi sueldo. ¿Por qué de Dios voy a vivir entonces? No, no. Entonces yo necesito tener ingresos para poder mantener a mi familia y también cubrir mi gasto. Bien, cómo no, gracias a Emanuel Trinidad Pueyo, candidato a diputado de la Fuerza del Pueblo. Y seguro diputado, usted tiene un amigo diputado. Sí, siempre amo. Muy bien, éxitos. Así es. Muy bien, señores, hay que salir el domingo a votar, a votar por los candidatos de su preferencia, pero al momento de echar el voto para diputado, ¿verdad? En la casilla 3, marcas. Hay que pensar en Emanuel Trinidad Pueyo. A mí no me duele y me da en la calvilla. Muy bien, señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!